¿Qué pasaría si os dijese que ayer las cuentas de Need for Speed en sus redes publicaron esta imagen mencionando el número 510? Bueno, y... ¿qué diríais si breves instantes después compartiesen un enlace a una cuenta atrás que termina casualmente el día 5 de octubre? O sea, el mes 10. Bueno, sí que sé lo que ha sucedido en realidad, que debido al hype andáis maquinando de qué puede tratarse. A modo de mantener el misterio, tan solo diré que ya os avisé hace un tiempo de lo que podría llegar, pero desde luego esa carretera, sí, esa carretera que está en la cabecera de la cuenta atrás, por algún motivo... como que me resulta muy familiar, como si ya la hubiese visto antes. No sé, es ver esa imagen y me vienen flashes naranjas cuando la miro. ¿Será que me hago mayor y la inclemencia del tiempo a mis espaldas empieza a pesarme? Sea lo que fuere, el día 5 de octubre os espero en mi canal de Twitch para ver juntos qué podrían presentar. Si mis cálculos son correctos, la cuenta atrás termina el 5 de octubre a las 5 de la tarde en España, por lo que os será fácil compaginar haciendo una vista rápida en Google y averiguar a qué hora será en vuestro país. De todos modos, seguro que haré alguna publicación un día antes en el apartado Comunidad de YouTube, diciéndole ahora a Chaita en varios países. Hasta entonces, os dejaré con el misterio, pues todos merecen poder ilusionarse de vez en cuando. Sin mucho más que añadir, ahora me gustaría preguntaros, ¿qué os viene a la cabeza junto con tanto número y esas imágenes? ¿Tenéis ganas de lo que se pueda presentar? Como siempre, leeré todos los comentarios y responderé a tantos como pueda. Recordad que podéis seguirme por Twitter e Instagram en arroba mundo barra baja nfs y que si por alguna razón no estás suscrito, te invito a hacerlo, pues te mantendré informado de todo lo que se averigüe de Need for Speed y videojuegos de conducción que quizás os podrían interesar. Muchas gracias por ver el vídeo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.